Mezcaleros, mezcaleras, mezcalerosas, pues ya estamos aquí en Empoderadas para que no te pierdas este programa que tenemos especial que vamos a hablar de la industria porno, del OnlyFans, del porno con unas invitadísimas que tengo aquí a mi lado ¡Hola! A ver... La línea de eso yo voy a bajar a no procesar, es increíble Pero yo venía de esa familia y me desperdaron, me expresaban por ser tránsito Entonces yo siento contentos de ver en esta aplicación de yo hacer un equipo y posicionarme en estas pilas una vez más No nomás por mí, sino para darle como una, dos esperanzas para las otras generaciones de mi servicio Oigan, ¿no? ¡No, no te pierdas! ¡No, no te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! Sobre todo por actividad porque aunque... Ah, sí, pero no te pierdas, entonces tengo que hacer una pausa comercial para junio para hacer una primera reunión de semana por Hot Nights Bueno... Ahí te hizo, atrás de ti El garrafón de abajo Ese estaba así Una vez hablamos sobre el tema de... Es decir, la historia de Hot Nights es hablar de los fracasos que dicen llegar a la lección, ¿no? Porque todo el mundo habla sobre cómo llegaste al éxito y ya, ¿no? Todo lo tenía y ya... Este... 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 Ya está bien Y ya lo que no sé, porque... Ahora que viste una sensación de comunicación de comunicación de tus grandes Y yo en Youtube, ya lo que las publiqué. Lo mandé bien, y entonces me dije, bueno. Oye, eso es un... No, y entonces le digo, y pues Youtube son tus seguidores, tus clientes... Y es la parte que la gente no entiende de que estás comiendo con la familia y una garga no perdía de él. O sea, yo creo que por el hecho de ser actriz porno, estás hot todo el tiempo. Es súper frustrante. O sea, lo último que uno quiere es saber de un poquito. No tengo ni idea, ya sabes la imagen de la televisión, pero era un laboratorio de química. Entonces se estaba andando, se cayó un sugo y se caía la actriz. Creo que tú no enseñaste ese video. Y se quedó desde mañana. Se quedó en medio de producción. Hace el pasado que yo grabé todos los días, y estamos haciendo cuatro videos por día. Estamos empezando a la zona laboral, que es el último, con una iguana. Y era una charla que estaba haciendo con la familia. Por lo que andaba. Por lo que andaba. Pues si hubieran hecho una donde estaba Sofía. Sí. Sí. Ah. Ya había producción. O sea, era la historia que estábamos haciendo como un show webcam. Ajá. Y bueno, Máscaderos, Máscaderos, Máscaderos. Esto fue Empoderadas. Hablando lo que veis detrás de cámaras. Backstage. Desde Máscaderos a Producciones en LGBTTV en español. Yo soy Nueva. queer community. beat .